Omar, nos fuimos al mundial Cae la noche, pinto la joda Yo me recado porque no soy toga A ella le gusta bailar bien loba Porque está de moda mostrar la cola Ey, bebecita, quiere hacerme el set Hoy, 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 hoy al novio lo vuelvo su ex Con, con, con un cojo la dejé en flex Está re loca y ahora baila pre-ta-ta-ta-ta-ta-ta Con la amiga pegadita ella baila pre-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Una garra y un puchito con la cola para tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Ella baila en recate con la cola para tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Yo la vi y me acerqué, big apple Pórtate bien, no te confunda Porque el ganado no duerme nunca Yo siempre estoy activo y al toque tengo segunda Wow, che, todo el tito tiene alta burra Wow, no tiene sentido alta facha Wow, tiene alta llanta la guacha Wow, bailando a pura cumbiancha Wow, se pone chancha borracha Mami, la hacemos completa Nos fugamos en la manzaneta Ta, ta, mami, la hacemos completa ¿Quieres tú? Sí, ¿quieres qué? ¿Quieres joda? ¿Quieres cabio? Que nadie le corte el mambo Sale el sol, sigue fumando del aceite, vacilando Si se cae con la prima Marisol y Josefina Es una turista fina morochita de Argentina Baila pre-ta-ta-ta-ta-ta-ta Con la amiga pegadita ella baila pre-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Una garra y un puchito con la cola para tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Ella baila en recate con la cola para tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Yo la vi y me acerqué, qué, qué, qué Omar, nos fuimos al mundial Big Apple No te confundas No te confundas ¿Quién tsanda? Gracias por ver el video ¿Quién ensua